¿Qué es lo que se hace? No, no sé, códigos tampoco es una palabra que me gusta, reglas, conductas, que uno tiene que tratar de mantener, cuidar determinados límites, que es no joder al otro, no dañar al otro, tratar de competir cada vez más, y como nueva generación de políticos creo que tenemos que tratar de llegar a ese lugar, competir cada vez más con nosotros mismos para ser mejores que el otro. Entonces digo, a mí me interesa seguir creciendo, aprender, mejorar la representación de la gente, mejor equipo, mejores visiones, no sé, ser mejor política, y de esa manera voy a lograr ser por ahí más votada que el otro. Pero no me interesa, lo más mínimo, ni voy a entrar en la lógica de la operación crítica, la mentira sobre el otro candidato, la operación por atrás, no, porque esa es la que nos ha ido destruyendo como país. Yo estoy convencida que la dirigencia practicando la política de esa manera, lo que ha hecho es llegar al lugar que hemos llegado, hacer que la Argentina hoy esté trabada como está trabada, porque culturalmente ha dado esos modelos, culturalmente ha tenido esas referencias. Entonces, cada vez más siento la obligación, la responsabilidad, el compromiso de que todos los dirigentes, los políticos, los empresariales, los sindicales, hoy más que nunca, los académicos, los que incluso tienen un nombre en los medios, realmente tengan otro modelo de conducta, sean otro tipo de modelos de conducta. Eso quiere decir que la política tiene que ser más suave, que va a ser más agradable, que no nos vamos a pelear entre nosotros, no, de ninguna manera. Solo quiere decir que seamos mejores personas, para ser mejores dirigentes, para ser mejores representantes, para que la Argentina esté mejor. Porque la verdad es que la vamos a hacer entre seres humanos mejores, mejor a la Argentina, ¿no? Entonces, este es un poco el tema que hay de fondo en esta cuestión. Ahora, eso está relacionado con las reglas de juego. Y ya que estamos hablando de la interna, una interna, si se dirime con reglas preestablecidas, es una cosa. En cambio, en el PRO, no se sabe exactamente cuáles son las reglas de la interna. Se sabe que vos querés ser jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta también, Santilli también, no sé quién más, hay varios que quieren lo mismo. Pero no se sabe cuál es el método por el que van a dirimir esa candidatura. Bueno, justamente, una de las cosas que nosotros creo que tenemos que hacer partidariamente es reconocer que el PRO hoy es un partido que tiene, digamos, una constitu... A ver, como es pequeño, ha sido constituido, digamos, con un foco muy local. Es un partido, digamos, es un partido solo en la capital, todavía, digamos, a nivel nacional estamos desarrollándolo. Y que empieza a tener ahora desafíos que no había tenido. Que es que, por ejemplo, si su referente máximo se va de candidato a presidente, tiene que resolver candidaturas que siguen, digamos, en la lógica, ¿no? Y para eso, digamos, no ha pensado, no ha reflexionado, no tiene una, como vos decís, una decisión sobre las reglas de juego para establecer esa competencia en algunos marcos y en algunos límites. Yo soy partidaria, y ahora recién se está empezando a dar esta discusión, porque el PRO también tiene una tendencia como grupo que ha sido pequeño y hasta ahora ha podido resolver sus cuestiones muy caseramente, digamos, con una fuerte referencia al Mauricio, muy macricéntrico, digamos. Bueno, que yo soy una convencida de que todavía este partido en la capital tiene las posibilidades de seguir siendo un partido que en el caso, por ejemplo, de candidaturas tomara decisiones por consenso. ¿Por qué lo pienso? Por eso pienso que, por una cuestión, y acá sí ya, de competencia política con los de afuera, creo que es la manera más inteligente de llevar los mejores candidatos. Porque si hoy nosotros disputáramos una interna, que yo soy partidaria absoluta de las internas, y por algo tomé la presencia del partido en capital, porque quiero que ese partido se constituya en un partido político en serio, y que un día sea el primer partido que tiene una democracia interna clara, digamos, y es un desafío enorme para nuestra generación también de políticos, lo cierto es que hoy las reglas como están dadas en el marco general hacen que en la capital, ustedes saben, en la Ciudad de Buenos Aires, no está planteado que las internas tengan que ser obligatorias, simultáneas y abiertas, como son a nivel de la ley nacional. Entonces, ¿qué puede pasar para el PRO en la Ciudad de Buenos Aires? Una cuestión, y acá soy absolutamente utilitarista, digamos, en términos del poder, y voy a ser bien política. ¿Qué puede pasar? Que el candidato que mejor mide en el PRO, y que hoy en cualquier escenario pareciera, está por encima de casi todos los, de todos los otros candidatos de los otros partidos, se vea afectado, digamos, por una interna en la cual voten solo los militantes y aparatos de los otros partidos para sacarse encima al que mide y al que puede ganar. Y lo voy a hacer más clara. Hoy el PRO tiene dos candidatos más explícitos, Miquetti, voy a poner la observadora, Miquetti y Larreta. Miquetti hoy en casi todas las encuestas está entre 35 y 38 puntos, y Larreta en la encuesta que más ha medido mide 7. Entonces yo abro una interna, y la interna es una interna abierta, supongamos, ¿no? Entonces, como no es obligatoria y simultánea con los otros partidos, ¿qué puede pasar? Que la interna abierta del PRO, obviamente todos los socialistas, radicales, peronistas, todos los de los otros partidos, no el ciudadano común, que si no tiene la obligación de ir a votar una interna, les aseguro, no va a ir. Porque no lo moviliza ir a votar la interna del PRO hoy al ciudadano común, ni a patadas, hasta que no tengamos una población mucho más comprometida con la cosa pública, y depende de nosotros que tratemos de que eso suceda, porque le demos más confianza a la gente, porque realmente vea que la política es una herramienta importante y no un obstáculo en su vida. Entonces, ¿quiénes van a ir a votar? Van a ir los militantes y los aparatos de los otros partidos. ¿Y a quién van a votar? Van a votar al que no les puede ganar, al que tiene muy pocas posibilidades de ganar, porque entonces se sacaron de encima al que compite con su propio candidato. La sacamos a Miquetti de la cancha, el PRO tiene como candidato a la RETA, y la RETA, la verdad que o Claudio Lozano, o Adrián Pérez, o algún radical, le hace un poquito de fuerza y le gana. Entonces, si la ley hiciéramos abierta y le hiciéramos dentro del PRO, hoy, como está constituido el PRO de la ciudad, que tiene 5.000 afiliados más o menos, participan los afiliados del PRO, resulta que esos afiliados, obviamente, hasta ahora, han tenido mucho más, cuando se hizo la afiliación del PRO, que fue al principio del partido, yo no tenía la más mínima conexión con los partidarios, de hecho yo ingresé a la política de una manera bastante poco clásica, digamos, y entonces no estuve en esa constitución del partido y las fichas de afiliación y todo eso, estuvo oración eso. Entonces, es muy probable que en esa interna voten internamente los que prefieren la candidatura a la RETA. O sea que el PRO otra vez estaría con el candidato que menos mide para competir con los demás. Entonces, hoy, digo yo, para el PRO ir a una interna es un disparate. O sea, en términos de la política más cruda y dura para competir con los demás. Entonces, es horrible que yo tenga que hacer este análisis porque estoy en el centro de la cosa y parece que yo tuviera, ¿no? Pero la verdad es esa.